Los huevos de Tukato Está muy herido en el hospital Y quiero que ahora me digas ¿Cómo carajo se llama? Madre mía, ¿cómo se llama? Le voy a poner el Julián, le voy a coger la vida Bueno, vamos a ir para la derecha Y luego vamos Para abajo, a ver qué hay Uh, un Starly, un Starly si me interesa ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo que buh? ¿Cómo que buh? ¿Cómo que buh? ¿Cómo que buh? Hostia ¿Cómo que buh? No, tío ¿Cómo que buh? Joder, con lo guapo que está haciendo O sea, que me está gustando la serie ¿Cómo que buh? ¿En serio, tío? ¿En serio que buh? O sea, ¿en serio que buh, no? ¿Cómo que buh? O sea, no lo entiendo O sea, no voy a poder huir de ningún combate O sea, voy a bugear el juego cada vez que le voy a dar a run Madre mía Madre mía Voy a bugear el juego cada vez que le vaya a dar a irme corriendo O sea, no sé No sé, tío O sea, no entiendo ¡No entiendo! ¡Hostia puta! Bueno, pues O sea, es que no se puede hacer nada O sea No sé, o sea ¿Cómo puedo desbugear el juego? Hostia No sé, estoy tocando todas las teclas No se puede No se puede, tío No se puede Qué lástima Con lo bien que iba No sé, me estaba gustando bastante El hack Hostia Me estaba gustando mucho Un bug ¿Quién pone un botón de bug? ¿En un hack? ¿Quién pone un botón de bug? ¿Quién quiere que se buguee su hack? ¿Quién pone un botón de bug? ¿Quién pone un botón de bug?